Gracias papá por concederme vida Gracias, gracias mamá por tu sabiduría Gracias a los fanáticos y a los que envidian Gracias a ustedes hoy en día esta estrella brilla Pero no olvido las veces que no tenía No olvido las veces que no había ni pa' comía No olvido lo que me dijeron que yo no podía Que estaba loco, que mi sueño yo no lo vería Mírenme aquí, voy de camino pa' la cima La fe no perdí, habrán paso que voy pa' encima Sintieron el ki, una amenaza se aproxima Que lo que Dios me dio nadie me lo maldiga Mírenme aquí, voy de camino pa' la cima La fe no perdí, habrán paso que voy pa' encima Sintieron el ki, una amenaza se aproxima Que lo que Dios me dio nadie me lo maldiga Gracias a mi Dios que siempre estuvo Cuando iba a caerme de su mano me sostuvo No sabía el camino pero él fue a quien me condujo Me guardó del mal de Satanás y de su brujo Gracias a eso soy terrible, intocable, soy un demente Credí pa' enfrentar lo que la vida me presente Cuando me caí yo siempre he levantado la frente También peco, soy humano, eso tengo lo presente Pero no me he olvidado del que me dio la mano De lo que me confiaron, lo que apoyo me brindaron Lo quiero, eh, de cora lo llevo Y yo, no me he olvidado del que me dio la mano De lo que me confiaron, lo que apoyo me brindaron Lo quiero, eh, de cora lo llevo Y mírenme aquí, voy de camino pa' la cima La fe no perdí, habrán pasos que voy pa' encima Sintieron el ki, una amenaza se aproxima Que lo que Dios me dio nadie me lo maldiga Mírenme aquí, voy de camino pa' la cima La fe no perdí, habrán pasos que voy pa' encima Sintieron el ki, una amenaza se aproxima Que lo que Dios me dio nadie me lo maldiga Gracias papá por concederme vida Gracias, gracias mamá por tu sabiduría Gracias a los fanáticos y a los que envidian Gracias a ustedes hoy en día, esta estrella brilla Amén, Dios me bendiga por los siglos de los siglos A mis familiares, mi familia, también a mis hijos Te lo digo humildemente, sin testigo que pueden ten contra mía Y nunca voy a tener enemigos porque Desde pequeño me enseñaron a perdonar a aquellos que me apuñalaron A los que no creyeron, a los que no confiaron A los que me vieron pasando hambre, pero la mano no me dieron Pero así mismo, como Dios perdona, yo perdono Me quito la corona, al prójimo le entrego el trono Mi crecimiento va de la mano con el nazareno Mírenme aquí, voy pa' la cima a los que no creyeron Amén